Saludos, mi nombre es Raquel Bolaños, soy artista plástica, los invito a conocer mi trabajo. Raquel Bolaños, artista. Tengo 37 años y ya de hacer arte tengo ya unos 18 años más o menos. Música Vocación. Desde que estaba en el colegio siento esa pasión por el arte y desde que estaba en la escuela tenía más dibujos que anotaciones en los cuadernos. Ya fue después cuando ya tuve más de 20 años que empecé a trabajar más seriamente en proyectos y también trabajando mucho en la introspección, tratando de usar el arte para conectarme conmigo y para conocerme y para sanar. Técnicas. Me gusta mucho el dibujo con tintas en papel, ya estoy más bien trabajando más como pueden ver en acrílicos en gran formato y trabajo con lo que tenga al frente, con lo que haya, pero sí me gusta mucho el dibujo, entonces la técnica que uso tiene que darme esa posibilidad. ¿Qué significa el arte? El arte para mí lo he aprendido de manera autodidacta y es a través de la experiencia de los años también que se va desarrollando este don, y también es muy interesante que me ha gustado mucho trabajar el arte enfocado en apoyar luchas sociales y también en el arte comunitario. Esta artista quiere hacer una colección de gran formato para exponer en las ferias del agricultor del país y que a la vez se lleven a cabo un foro donde los productores tengan voz. Estoy trabajando en cuadros de gran formato, 7 metros por 2 metros y medio, algunos de ellos, y me gusta trabajar en espacios públicos como la Feria del Agricultor. Esta colección tiene que ver con agricultura y con los productores locales, entonces trato de plasmar ahí las situaciones que se dan con los agricultores para que la gente conozca la situación y también se sensibilicen y prefieran comprar producto nacional. ¿Cómo se financia? Yo lo financio con mis propios recursos, trabajo en muchas cosas para hacerme los ingresos, para poder pagar los materiales y los costos, pero en algún momento me gustaría tener colaboración de organizaciones, también de algún tipo de cooperativa, qué sé yo, que se sientan también interesados en trabajar el tema del agro. ¿Cómo se siente cuando hace sus obras? Cuando uno está haciendo lo que a uno le gusta, la pasión, es una conexión tan directa, no se sabe ni con qué, digamos, es una cosa maravillosa, es como un milagro. Entonces yo me siento muy privilegiada de poder estar haciendo esta, que es mi pasión, tan a menudo, me siento de verdad muy privilegiada porque a mucha gente le cuesta trabajar en arte, más que todo por la parte, digamos, de la parte económica, la parte de la supervivencia, el asunto de que tenemos que trabajar para sobrevivir, y entonces estoy muy contenta de encontrar un balance para poder trabajar y también al mismo tiempo poder realizar mis proyectos. ¿Dónde la pueden contactar? Pueden encontrarme en Facebook, como Raquel Bolaños, también mi página web es raquelartista.com y también pueden encontrarme en Instagram, como RaquelCR, entonces por ahí pueden contactarme. Raquel Bolaños, artista.